Visita la semana en la que se encuentra la prueba. Presiona el texto junto al icono de check. Recuerda leer las instrucciones brindadas por tu profe. Recuerda revisar el plazo, el tiempo disponible y la cantidad de intentos para completar la prueba. Presiona el botón Comenzar examen ya para iniciar. Ahora presiona Iniciar intento. Hay algunas preguntas en las que al presionar Comprobar, tienes Realimentación inmediata. Presionando Página siguiente puedes responder más preguntas de la prueba. Cuando termines de responder las preguntas, presiona el botón Terminar intento. Por el momento tus preguntas se guardan como borrador. En caso de que quieras revisarlas, presiona sobre el número de pregunta. Presiona el botón Enviar todo y terminar para que la prueba se califique. Si no das ese botón, la prueba permanecerá como pendiente de finalizar. Listo, has enviado la prueba. Nota que se despliega una tabla con los puntos que obtuviste, así como la calificación y el estado, el cual debe tener el texto terminado. Si en la prueba hay preguntas de respuesta abierta, tu nota estará disponible tan pronto tu profe la revise. Cerra la ventana presionando Finalizar revisión. Si tu examen tiene más de un intento para hacer, puedes empezarlo presionando el botón señalado. No olvides confirmar en cada intento tu envío presionando el botón Enviar todo y terminar al finalizar la prueba. Presiona el botón Regresar para ir a la página principal del entorno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!